Hey que tal amigos, Hipólito Delgado de HD.com.do Me encuentro en el stand de NuMovil, se escribe Nu con doble U Es una empresa estadounidense que fabrica celulares de gama media A unos precios que bueno, el modelo que les voy a mostrar es el más caro de ellos Cuesta 250 dólares y creo que le van a encontrar parecido a un dispositivo que ustedes ya conocen Pero primero recuerden que esta cobertura llega gracias a la Curacao Entonces el modelo del que les quiero hablar se llama Nu-G3 Básicamente es un dispositivo de 5.7 pulgadas de pantalla, resolución 1440 x 720 Tiene doble cámara, una de 13 megapíxeles y otra de 5 Mientras que la frontal es de 13 también Tiene un procesador MediaTek a 2.3 GHz Octa-Core Se conecta a 4G LTE y soporta hasta 150 Mbps A nivel de memoria tiene 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento Y eso es expandible con memoria micro SD Además viene con Android 7.0 Nougat y soporta doble SIM Además de esto tiene también lector de huellas digitales Y la cámara se puede decir que es decente Tiene varios modos de fotografía Muy reconocidos como panorama y cosas por el estilo automático Incluso tiene un modo manual Pero para resaltar que para un teléfono de este precio También incluye gracias a su doble cámara El modo retrato que en este caso tiene otro nombre Y miren el resultado que se obtiene con esta cámara Bueno amigos espero que les haya gustado este dispositivo Si lo quieren comprar entren a la página de NuMovil Les voy a dejar el enlace en la descripción del video Recuerden suscribirse a nuestro canal Dejar comentarios si tienen alguno Darle like al video, compartirlo Y nos vemos en el siguiente